Por favor, Melissa, ¿qué fue un accidente? ¿Qué fue un accidente? ¿Qué fue un accidente? Pasaron 48 horas desde este trágico accidente y la conductora de la camioneta que terminó con la vida de dos jóvenes en la avenida Javier Prado fue puesta en libertad, lo que provocó la indignación de las familias de las víctimas. Un accidente múltiple. No, me causa indignación que la señorita automáticamente haya sido liberada cuando debía estar detenida, una detención preliminar de seis meses mientras dure las investigaciones. Ahora la señorita va a hacer su vida normal, mientras a nosotros nos ha quitado a mi hijo, a un ser muy querido, muy noble. Me he indignado tanto, ¿con qué tanta furia ha manejado esa señora? Mira, miren, he contado 20 fierros doblados de casi 5 centímetros de ancho al cuadrado. El carro se ha metido contra los muchachos, lo ha aplastado a uno y al otro lo ha prácticamente contra el fierro. ¿Cómo va a manejar de esa manera tan criminal, se podría decir, señorita? La madre de Joseph Guasguayo, de Rodillas, hizo una oración en el lugar del accidente invocando justicia. El coronel Franklin Barreto, bajo su experiencia como ex jefe de investigación de accidentes de tránsito de la policía, da mayores alcances de lo que pudo haber pasado. La velocidad es fundamental. Mire, de una manera objetiva, este vehículo debe haber superado los 90 kilómetros por hora, que representan 25 metros por segundo. Eso quiere decir que por cada segundo de tiempo, este vehículo debe haber registrado 25 metros de recorrido. Primero, por las tres maniobras sucesivas en corto espacio que hace, y luego, apoyado por la velocidad y por una posible acción evasiva que ella haya podido hacer, es que el vehículo se sale de la pista. La responsabilidad de Melisa, Joana González Gagliufi, sería imposible de negar. Como ella afirma que hubo un impacto, un roce previo con este vehículo en la intersección con la avenida Arenales, lo que debió hacer es cumplir lo que dice el reglamento, es decir, detener en el momento de la marcha de su vehículo y pedir la intervención policial. Ese hecho se hubiera quedado nueve cuadras hacia atrás y no trasladarse a este lugar. Lo que ha hecho ella es una temeridad, una osadía, una falta de sentido común que le ha costado la vida a dos personas. Fue el fiscal Mario Barrón Cerna, titular de la segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, quien liberó a Melisa González. El fiscal en un caso donde las pruebas son tan obvias, lo que debió haber hecho es inmediatamente aplicar estas reglas de procedimiento inmediato, inmediatamente haber formalizado su denuncia y haber solicitado una audiencia para que se abra proceso penal. Estamos ante un homicidio imprudente, agravado, en concurso, con los delitos de lesiones imprudentes que se le produjeron también a estas personas. Esto significa que la pena mínima que esta persona va a recibir son cinco años de prisión y la máxima que podría recibir serían diez. Horas después de la liberación de esta conductora, el Ministerio Público se pronunció a través de sus redes sociales, informando que solicitaron al fiscal Barrón un informe detallado de los actuados en este caso. Mientras que en el domicilio de González Gagliufi, nadie da razón sobre su paradero. Así es, aquí se debió primero formalizar de inmediato la denuncia y solicitar la audiencia respectiva al Poder Judicial. Hay dos personas, como sabemos, que han fallecido por la imprudencia de una conductora que según las primeras investigaciones de atención iba a excesiva velocidad y no hay ninguna medida restrictiva en su contra, realmente inexplicable. Esperamos entonces este informe del fiscal Barrón y las razones por las que decidió finalmente liberar a Melissa González mientras duren las investigaciones.